Hola a todos, bienvenidos a Aderdeck TV, así es, tenemos una nueva actualización de Xiaomi, de MIUI, de hecho es la actualización de la cámara de MIUI y ojo, porque si tienes uno de los dispositivos que vamos a ver en el video de hoy, pues vas a poder tener una de las mejores aplicaciones de cámara que haya lanzado Xiaomi y la más nueva, la aplicación de cámara se actualizó hace 5 días y ya después de ese tiempo no hemos visto problemas en cuanto a que brinquea dispositivos o les causa errores en sus cámaras así que ya es seguro considerar tener esta aplicación, esta aplicación está directamente tomada del dispositivo MI3, bueno ya no es MI13 Ultra, es Xiaomi 13 Ultra, es la cámara, es la interfaz de cámara de Leica, sabes que esta tiene esta colaboración y de hecho aquí tenemos las diferentes capturas de cómo se ven los modos de cámara, por ejemplo tenemos, este sería el modo de documento, aquí tenemos otro apartado del modo documento, puedes ver de hecho que si ha cambiado algo, de hecho comparado con la interfaz que tengo yo, está muy, muy cambiada, aquí tenemos una interfaz de diferentes opciones, esto vendría siendo modo noche, así es como se ve la interfaz, de este lado tenemos que viene siendo estilo, relación de aspecto, líneas de guía, aquí tenemos otras opciones más, rastreo por movimiento, que más tenemos aquí, estilo de Leica, voice shutter, básicamente que tome fotografía con la voz, si no me equivoco, aquí tenemos la interfaz de fotografía normal, vemos los acentos en rojo de Leica que se logran distinguir en la aplicación de cámara, este es el modo pro, puedes ver que está bastante completito, y ahora esta es una APK que puedes descargar e instalar en los dispositivos, siempre y cuando tu dispositivo sea de los dispositivos, vayan compatibles, no, este, esta aplicación como tal se puede descargar directamente de los amigos de Xiaomi UI, y es compatible para dispositivos Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra y Xiaomi Mix Fold 2, si tienes cualquiera de esos dispositivos, vas a poder descargar e instalar esta aplicación de cámara, te comparto lo que me pasó a mí al instalar, y es que simplemente no se instala, o si la logras instalar en alguna ocasión, te va a aparecer ahí, que no tienes acceso y que no tienes ningún, vaya, no puedes abrirla, que pasa, pues tienes que desinstalar la actualización y listo, no pierdes tu cámara, pero si tienes cualquiera de estos dispositivos que mencionamos, vas a poder utilizar esta nueva aplicación de MIUI, esta nueva versión de cámara de MIUI, que de hecho viene bastante, bastante padre, bastante, digamos, cambiada, si la vemos comparada a la cámara tradicional de MIUI para un dispositivo normal, de nuevo, si tienes cualquiera de estos dispositivos, la vas a poder instalar desde allá, y casi siempre terminan porteando estas aplicaciones para dispositivos de menores gamas, entonces es muy posible que conforme avance los días, vamos a tener disponible esta aplicación, y algunas otras para otros dispositivos, por ahora solo está reservado para esos, espero y algún día Xiaomi se tome, digamos, el tiempo de adaptar estas versiones de cámara para otros dispositivos, simplemente para que otros usuarios puedan probar las cosas, pues aunque considerando que es parte del punto de venta de los dispositivos que tienen la colaboración con la y que tienen el permiso de utilizarla o el acceso a esta aplicación, dudo mucho que lo hagan, estaría genial, sí, pero de nuevo yo dudo que lo termine haciendo, dime tengo opinas de esta aplicación de cámara de Leica, ¿crees que está bien?, ¿crees que está mejor que la que tienes tú ahora?, y de paso suscríbete al canal con el botón rojo que está de este lado y de la campanita que queda al otro lado, así YouTube te va a avisar cada que tengamos video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos los días, mira, estamos viendo de nuevo la interfaz de cámara de MIUI con el Xiaomi 13 Ultra, esto es lo que te viene en ese dispositivo, ojalá y tarde que temprano nos la pasen, además dispositivos, ¿no?, porque estaría bastante interesante probar, obviamente al ser dispositivos de menor gama no van a tener activadas todas las funciones, si es que lo llegan a ser, pero está la esperanza, esto hoy te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV. ¡Gracias!